... Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de ginecoestética. Son esos padecimientos que padecen las mujeres a una determinada edad, bien por incontinencia o bien por alteraciones en el órgano genital y que quieren mejorar en su aspecto físico y su aspecto funcional. Hoy vamos a hablar de este tema con un gran conocedor del mismo. Se trata del doctor Don Eduardo de Frutos Pachón. Es el director de la clínica Calos de Estética de Talavera de la Reina y es miembro y director de la Fundación Tejerina de Madrid en Calidad de Vida. Hoy vamos a hablar con él de este determinado tema, de la estética íntima de la mujer y a ver qué soluciones da o qué posibilidades hay de tratamientos a determinados padecimientos. Como siempre, la función nuestra es documentarnos acerca de lo que podemos hacer para librarnos de la enfermedad, prevenir y conseguir combatir todos esos problemas que nos pueden venir. Para ello, yo hoy he traducido una serie de noticias médicas que son con las que empezamos el programa. Empezamos. Las nanopartículas de oro y el cáncer. Las nanopartículas de oro pueden producir calor cuando se lanza un láser sobre ellas, ya sea por calentamiento de las células tumorales para que sean más susceptibles a los fármacos contra el cáncer o mostrando a los investigadores exactamente qué moléculas pueden detener el crecimiento del cáncer. Cada año, 1,9 millones de europeos se mueren de cáncer, según la Organización Mundial de la Salud, lo que significa que Europa tiene alrededor de una cuarta parte del total mundial de casos de cáncer, a pesar de poseer un octavo de la población mundial. La doctora Moros, del Instituto de Ciencias Aplicadas de Nápoles, Italia, en un proyecto financiado por la Unión Europea, está estudiando la técnica como medio de calentamiento de células tumorales para debilitarlas y hacerlas más susceptibles a los medicamentos utilizados contra el cáncer. Es lo que se denomina en la técnica la ventana biológica, actuación de gran futuro para acabar con esta enfermedad. La batalla de los sexos puede mostrarnos cómo vivir más tiempo. La reproducción y la longevidad se optimizan de manera diferente entre hombres y mujeres. Existen importantes razones evolutivas que explican las diferencias entre los mismos. Su comprensión puede ayudarnos a vivir vidas más largas, dicen los científicos. La batalla de los sexos se encuentra en la Tierra desde hace millones de años. Se reduce a un antagonismo sexual y a las variantes genéticas evolutivas que son buenas para un sexo, pero malas para el otro. Debido a estas diferencias biológicas fundamentales entre los dos sexos, es probable que los hombres y las mujeres respondan de manera diferente a los mismos tratamientos. En el pasado, las mujeres pagaban un coste mayor que los hombres en concepto de longevidad por tener hijos. Un cambio hacia familias más pequeñas ha aumentado la longevidad de estas, lo que significa que el equilibrio entre reproducción y longevidad puede ser optimizado de manera diferente entre los sexos. Hoy vamos a hablar de una determinada enfermedad, unos determinados procesos que afectan sobre todo a la mujer, son de carácter ginecológico. Hoy vamos a hablar de estética íntima y ginecoestética. Hoy vamos a hablar de esos problemas que siempre se han callado y que hoy hay técnicas de medicina estética que consiguen cuando menos mejorarlos. Hoy vamos a hablar de esas alteraciones que existen a nivel ginecológico con un gran profesional conocedor de este tema. Se trata de un médico especialista de medicina estética, director médico de la clínica Calos de Talavera de la Reina y es el director de la unidad de medicina estética y calidad de vida de la Fundación Tejerina de Madrid. Hoy vamos a hablar con él de estos procesos que afectan a la mujer y que tienen fácil solución desde el punto de vista estético. Don Eduardo, ¿me permite usted que le tutee? Pues por supuesto, con mucho gusto. Pues muchas gracias, don Eduardo de Frutos Pachón, que me he olvidado de nombrarte, de decirte, llamarte por tu nombre. Estoy muy agradecido que vengas al programa aquí y que nos des esas posibilidades de tratamiento, esas necesidades que existen en determinados pacientes, entre ellos aquellos que prolongan la situación después de un cáncer y hay determinadas circunstancias que precisan también de una mejora estética. Sí, es un tipo de tratamientos que sobre todo se dedica a la estética y a la calidad de vida también, que es un poco lo que vamos a tratar más que nada. Exactamente. ¿Qué hablamos en concreto cuando necesitamos de la actuación de un médico de medicina estética en ginecología? Bueno, realmente esto es una disciplina o una subespecialidad, la podríamos llamar, que es muy apasionante porque es algo de muy reciente creación y en la cual pues estamos todavía definiendo exactamente cuáles son los campos de actuación del médico estético, del cirujano o incluso del ginecólogo. Digamos que la ginecología convencional pues siempre se ha dedicado a tratar los problemas o las enfermedades específicas de la mujer, pero con este tipo de actuaciones de estética íntima nosotros vamos más allá porque normalmente estamos ya tratando a mujeres sanas o mujeres que a lo mejor han pasado por un proceso oncológico, como bien decías, pero que ya lo han superado y que ya se consideran curadas y empiezan a preocuparse pues por aspectos estéticos o por aspectos de calidad de vida. Entonces es cuando empezamos a hablar pues de ginecoestética, de estética íntima o incluso para ser un poco más precisos nosotros solemos hablar de ginecología estética, reparadora y funcional porque también afecta a esos aspectos funcionales que a veces pueden influir en una incontinencia urinaria por ejemplo. ¿Cuáles son en general, cuáles son los padecimientos más frecuentes que solicitan la actuación de esta determinada especialidad? De esta especialidad pues realmente uno de los más conocidos o de los que más puede afectar a mayor número de mujeres sería el tema de la sequedad de la mucosa vaginal. La vagina pues en su interior está compuesta por una mucosa que tiene que estar perfectamente hidratada perfectamente lubricada pues para mejorar las relaciones sexuales para prevenir infecciones o incluso simplemente pues para evitar el roce íntimo y para mejorar la calidad de vida de cualquier mujer. Esto pues bueno se ve afectado sobre todo en muchas mujeres después de la menopausia por la caída de determinadas hormonas y también vemos mujeres más jóvenes que tienen esta serie de problemas después de haber pasado por procesos oncológicos. Mujeres que han tenido un cáncer y lo más frecuente sobre todo es el cáncer de mama porque tienen una quimioterapia muy agresiva e incluso los tratamientos hormonales que se les pone después. Hay miles de mujeres en tratamiento con tamoxifeno que están durante cinco años pues son fármacos que producen unos efectos secundarios y uno de ellos es eso es la sequedad de la mucosa. Esa es la consulta más frecuente porque lógicamente al alargar el cáncer prácticamente pues se puede considerar casi ya una enfermedad inveterada una crónica. Realmente se curan muchísimos cánceres entonces se alarga mucho la vida de estas mujeres. Pero no hay también una serie de pacientes que quieren también un tratamiento estético o bien por lo que estamos diciendo por determinadas circunstancias puramente estéticas de la medicina estética como puede ser los blanqueamientos vulvares u otras técnicas también tienen demanda dentro de esta especialidad. Efectivamente también tenemos demanda que eso ya sería digamos una demanda más puramente estética lo que hemos hablado es un poco más funcional pero bueno en el aspecto más estético pues estaría el tema de los blanqueamientos vulvares o blanqueamiento del periné es una zona que con el paso de los años tiende a ir oscureciéndose se cree que es un poco por el sangrado mensual que suelen tener muchas mujeres pues eso puede ir manchando poco a poco la piel de esa zona y se puede blanquear fácilmente o bien por medio de agentes químicos como el ácido glicólico que es un ácido muy empleado también en peelings químicos de la cara o incluso también con tratamientos con láser. Otra afección estética también visible desde fuera digamos pues sería la disminución o la arruga o la deshidratación de los labios mayores los labios mayores lo que es la vulva es enogenital efectivamente eso se va envejeciendo poco a poco y no debemos olvidar que este órgano también tiene una función protectora sobre los genitales internos porque nos protege protege a las mujeres de ciertos golpes protege de infecciones porque también ayuda a que esté esa zona mucho más cerrada sin embargo si esos labios mayores se van empequeñeciendo en el tiempo pues hacen que el introito la entrada a la vagina pues sea un poquito más accesible para infecciones o para que se deshidrate la parte interna. Este tipo de padecimientos que se está haciendo referencia lógicamente siempre se ha considerado parte de la cirugía estética ¿Hoy día entonces la ginecoestética en el punto de vista médico también ejerce su función? También se pueden solucionar este tipo de problemas se puede hacer un relleno con ácido hialurónico de estas zonas y conseguimos de una forma mucho menos agresiva conseguimos que esa zona pues recupere otra vez todo el volumen que debe tener en unas condiciones normales y lógicamente pues también recuperamos esa función protectora que tiene que tiene el órgano sobre los órganos genitales internos Normalmente claro lógicamente esto hemos dicho que era se trata de una estética íntima o sea que realmente la relación y el conocimiento de los síntomas lo conoce la mujer y el que lo va a realizar el acto en cuestión de posibilidad de resolverlo ¿Cuáles son los signos que tiene la paciente para determinar que debe de asistir a un médico estético? Pues normalmente pueden asistir por motivos estéticos cuando nos referimos al blancamiento o al relleno de los labios mayores que ya acabamos de comentar pero luego hay otros signos internos que también pueden hacerla consultar al médico estético o muchas veces a lo mejor consultan a otro médico o a su ginecólogo el primero de ellos que hemos comentado es la sequedad de mucosa vaginal lo cual se traduce pues más facilidad de infecciones se traduce en dificultad para las relaciones sexuales es lo que llamamos en términos médicos la dispareunia también muchas mujeres empiezan a padecer incontinencia urinaria por la distensión que se produce de toda la mucosa y también de los esfínteres de la uretra son las llamadas de incontinencias de esfuerzo exacto las incontinencias de esfuerzo que tienen una solución por medio de la utilización de láseres y de radiofrecuencias que bueno que son herramientas que cada vez tenemos con mayor disponibilidad para poder dar calidad de vida a nuestras pacientes de todas maneras y en concreto yo creo que el padecimiento del cáncer como tú mejor que yo conoces lógicamente da una serie de signos clínicos que acaba sufriendo el que consigue vencerlo y lógicamente eso no se acepta porque va también en la cuestión estética la persona que ha ganado la batalla a este padecimiento pues quiere también estar agradable ser agradable y disfrutar de ser agradable que es una palabra entonces ¿qué tratamientos se pueden realizar a estos pacientes que han superado un problema de cáncer? Pues a ver efectivamente como bien dices el paciente con cáncer hoy día pues las tasas de curación que tenemos con muchos tipos de cáncer pues es cada vez más alta conseguimos que mucha gente sobreviva a determinados tipos de cáncer sobre todo los más frecuentes van dando unas tasas de curación cada vez más altas esto que significa que una vez que hemos pasado ese susto inicial de Dios mío tengo un cáncer pero vamos a curarlo y una vez que hemos pasado esa etapa inicial y vemos que ya se ha superado el paciente empieza a darse cuenta pues de ciertas secuelas estéticas que le pueden dejar el propio cáncer en sí o los tratamientos que se ponen para curar ese cáncer o incluso luego de mantenimiento esas secuelas pues lógicamente no tenemos por qué asumirlo como algo normal porque es algo que afecta también a la calidad de vida de nuestros pacientes muchas veces pues bueno la medicina se ha centrado en tratar problemas concretos pero desde la medicina estética pues yo creo que tenemos cada vez más bueno y en todas las especialidades tenemos clarísimo que hay que aportar también al paciente calidad de vida entonces es ahí cuando entra la medicina estética para tratar esas secuelas o para tratar pues ciertas alteraciones funcionales de las que de las que estamos hablando claro normalmente este problema este problema del que hablamos que por cierto suele ser más de mama o es de ovarios o de útero cuál suele ser la tumoración que da más alteraciones que da más alteraciones de este tipo realmente cualquier cualquier cáncer puede dar alteraciones estéticas de hecho hay otra disciplina también que estamos desarrollando dentro de la medicina estética que es la oncoestética y es cómo cómo tratamos a los pacientes hombres y mujeres que han pasado un cáncer pero centrándonos en lo que estamos que es la ginecoestética pues fundamentalmente yo lo que más estoy viendo en la consulta son pacientes que han pasado un cáncer de mama o un cáncer de ovario el cáncer de mama da alteraciones ginecológicas importantes porque normalmente se pone se ponen determinados fármacos el tamoxifeno es uno de los más frecuentes que produce mucha sequedad vaginal y estos fármacos hay que mantenerlos durante cinco años después de haber tratado el cáncer entonces estar cinco años con esas alteraciones y esas molestias pues es bastante duro para las pacientes el cáncer de ovario también suele dar problemas ginecológicos porque muchas veces se trata con radioterapia intravaginal es decir la radioterapia se introduce dentro de la vagina se realiza in situ y eso pues lógicamente produce una gran atrofia de las mucosas que también podemos tratar por medio de la ginecoestética lógicamente en este tipo de enfermedades como decimos en mi especialidad en traumatología primero hay que salvar la vida luego la función luego la estática y por último la estética siempre tenemos ese orden pero no cabe ninguna duda que lógicamente cuando se ha logrado superar pues creo que debe ser porque decir que vamos a adoptar por un tratamiento después de una tumoración de carácter estético pues parece un poco frívolo pero realmente hay personas que lo necesitan y el tratamiento del cáncer yo siempre he repetido que tiene que ser multidisciplinar no puede limitarse simplemente a la cirugía a la extracción de la tumoración a la posible radioterapia o quimioterapia el tratamiento que proceda sino que también claro hay que dar satisfacción puesto que se ha ganado la batalla a lo que te queda de vida que tú también estés satisfecho contigo mismo ¿no? Claro si eso es un poco en la lucha que estamos actualmente los médicos estéticos porque la medicina estética siempre se ha realizado en el ámbito privado en clínicas pequeñas con lo cual siempre hemos sido un poco independientes en ese aspecto pero cuando entramos en un campo como es la ginecoestética tenemos que adoptar una actitud de trabajo en equipo que es importantísima entonces tenemos que estar pues en constante contacto tanto con el ginecólogo como con el cirujano o con el oncólogo que han llevado a esta paciente a lo largo de su proceso oncológico o a lo largo de este proceso que puede ser simplemente estético pero el equipo multidisciplinar yo creo que es importantísimo porque bueno cada especialista puede aportar mucho lógicamente el oncólogo siempre se va a centrar más en salvar la vida de la paciente el cirujano en extraer la tumoración pero el médico estético pues es el que tiene que aportar un poco más esa visión desde el punto de vista de la calidad de vida de la paciente que quizás en la sanidad pública pues haya quedado más desatendida pero yo creo que es algo que las pacientes cada vez lo van demandando más y tenemos tanto médicos como pacientes es una preocupación constante por este tipo de actuaciones y de tratamientos eso te iba a preguntar claro está el síntoma principal estamos hablando de en estos pacientes en la sequedad vaginal la dificultad para mantener relaciones sexuales además como estamos diciendo del desasosiego y el malestar general por su padecimiento existen múltiples técnicas ¿verdad? ¿qué técnicas son las que se optan para el tratamiento de este padecimiento? bueno pues a ver las técnicas básicamente en cuanto a la sequedad vaginal que estamos diciendo pues una de las técnicas que más estamos ahora mismo desarrollando es la aplicación de ácido hialurónico en la propia mucosa en la medicina estética se utiliza el ácido hialurónico ya desde hace muchos años tanto para realizar rellenos como para mejorar la hidratación a nivel facial el ácido hialurónico yo siempre les explico a las pacientes que son moléculas que funcionan como esponjitas que tienen mucha capacidad de captar agua y eso mejora la hidratación y mejora la calidad del tejido en el momento en que nosotros empezamos a aplicar esto a la mucosa vaginal con un tratamiento sencillo con una anestesia local conseguimos una mejoría muy importante de todo ese tejido es un poco como el tratamiento más básico y más accesible luego tenemos y el que tiene menos dificultades y menos riesgos y menos riesgos efectivamente porque se aplica con una anestesia local y después de hacer el tratamiento la paciente sigue haciendo una vida completamente normal luego entraríamos en el campo de la aparatología que aquí es donde incluimos las fuentes de energía como puede ser el láser y la radiofrecuencia ambas fuentes de energía pues son son tecnologías que lo que hacen es estimular a esa zona para que aumente la producción de colágeno con el láser podemos ser más específicos pues para tratar una incontinencia urinaria porque vamos a tratar directamente en la zona donde está el esfínter de la uretra y vamos a reforzar esa zona con en la vagina pues también podemos utilizar el láser ahora mismo pues hay cierta discusión sobre si es mejor el láser de CO2 o el láser de hervio al ser una especialidad muy nueva pues siempre están sacando nuevos datos efectivamente y luego está también la otra opción de la radiofrecuencia que es un tratamiento un poco más lento que exige mayor número de sesiones pero que nos permite hacer vida completamente normal desde el primer día es decir una paciente que se ha hecho un láser tendrá que estar unos 5 o 6 días con un reposo relativo puede tener un ligero sangrado en la zona mientras que con una radiofrecuencia exigirá más sesiones pero desde el primer día no va a tener ninguna molestia entonces al final es todo poder estimular esos tejidos que se han quedado atrofiados por medio del hialurónico de fuentes de luz o por fuentes de energía estos tipos de técnicas son fáciles de realizar quiero decir que no precisan ni internamiento en ningún centro médico o si precisan normalmente no precisan ningún tipo de internamiento las técnicas de las que estamos hablando si seguimos dando el siguiente paso de la ginecoestética ya entraríamos también en la cirugía pues bueno esto ya lo que pasa es que es un campo que está más más reservado para el ginecólogo no tanto para el médico estético pero que se pueden hacer pues desde las reconstrucciones de imen reconstrucciones de las paredes de la vagina eso ya sí que sería otro campo si estamos en el campo de la medicina estética normalmente son tratamientos ambulatorios se hacen en consulta se consideran que son procedimientos ni siquiera de cirugía menor y la paciente pues sale andando por su propio pie y haciendo haciendo vida normal desde el primer momento yo siempre insisto cuando hablo de estas técnicas nuevas por decirlo así y la necesidad de ellas siempre hablo del intrusismo para tener la suficiente confianza de que donde vayas te van a hacer realmente un tratamiento como tú lo necesitas ¿existe mucho intrusismo en la profesión? existe mucho intrusismo en general en la profesión médica en la profesión médico estética pues también lo hay hay que tener siempre mucho cuidado de saber quién nos está realizando el tratamiento hay que recordar que el paciente siempre tiene derecho pues a saber si está en una clínica real porque todas las clínicas tienen que tener todas las clínicas que hay en España tienen que tener una autorización de sanidad y eso tiene que estar siempre a la vista del paciente y el paciente lo puede pedir lo puede exigir e incluso puede exigir ver la titulación del profesional que le está tratando que lo está realizando hay clínicas en las que muchas veces pues hay varios profesionales yo creo que es una costumbre sanísima entre los profesionales presentar siempre al paciente quién le va a realizar el tratamiento a lo mejor he sido yo el que he hablado con una paciente pero lo va a realizar un compañero pues siempre decir este es el doctor tal que va a realizar este tratamiento porque hay pacientes que a lo mejor ni se lo presentan y resulta que luego ese profesional no es médico el que está realizando el otro centro son una serie de buenas costumbres que debemos respetar todos si se va a respetar y se debe de exigir lo suficiente no debe dar miedo pedir la titulación y la capacitación del que lo realiza y luego también al centro que tiene reúnen las determinadas condiciones de no tener un problema yo creo que eso protege al paciente y al médico en todos los casos totalmente bueno Eduardo te agradezco muchísimo que hayas venido al programa siempre lo mismo que cuando dos médicos hablan no encuentran momento de acabar pero no te voy a dejar porque vamos a hablar de otro tema muy interesante en el próximo programa vamos a hablar de esas arrugas faciales de esas tan tan sufrida por parte de las mujeres con una solución francamente buena que son esos hilos mágicos que hablan si te parece hablamos de ese tema en el próximo programa pues el próximo programa hablaremos de ello pues muchas gracias Eduardo muchas gracias gracias chau